Minera Saucito Ubicada en el distrito minero de Frenillo, que ha sido históricamente un gran productor de plata. En noviembre de 2004 se concluyó una primera etapa de exploración con barrenación de diamante en el distrito, habiéndose detectado las betas Saucito y Jarillas, entre otras. El proyecto Saucito sería una operación de minado subterráneo y planta de proceso por flotación, para 3.000 toneladas por día. La producción mineral se inició en betas Saucito, con 1.000 toneladas diarias, y se irá incrementando con la producción de betas Jarillas a partir del año 2012. Minera Saucito Unidad productora de concentrados de plata, plomo y zinc. Localizada en la parte central del estado de Zacatecas, a 68 kilómetros al noreste de la ciudad capital. Nuestra misión es posicionar a Minera Saucito como líder mundial en producción de plata y el principal productor de oro en México. Visión Ser reconocidos por nuestro liderazgo en producción de plata en el mundo y de oro en México. Tener la mayor rentabilidad en su sector y ser un proveedor confiable que cuente con alianzas estratégicas exitosas. Es la mejor opción de trabajo para sus colaboradores y el mejor socio de las comunidades en donde opera, porque lo hace de manera sustentable. Nuestra actuación es guiada por nuestros valores institucionales. Confianza Responsabilidad Integridad Lealtad Nuestros procedimientos se dividen principalmente en tres. Exploración Extracción Y concentración Apoyado siempre por las diversas áreas de servicios. Bajo el sistema SMARC, día a día, nos interesamos en alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental de salud y seguridad en el trabajo, ratificando nuestro compromiso con todo el personal y el entorno. Exploración Con la exploración actual en superficie y en el interior de la mina, se pretende establecer la continuidad de las vetas tanto en su proyección horizontal como vertical. La estructura principal que se está explorando es la beta-jarillas, con mayor enfoque hacia el poniente, mediante barrenación de diamante, con el objeto de conocer su potencial en longitud y profundidad, apoyándonos para la exploración de algunas áreas en las anomalías interpretadas por métodos geofísicos. El mayor porcentaje de exploración con obra directa se concentra en las vetas del área jarillas y en las vetas ausito, desprendido y mezquite, todas ellas a diferentes elevaciones. La estimación de los recursos minerales y reservas se procesa, modela, interpreta y evalúa mediante el programa DataMine. Extracción En Minera Saucito, actualmente existen cuatro áreas principales de producción. Jarillas, Saucito, Desprendido y Mezquite. La mina cuenta con dos sistemas de explotación, barrenación larga y corte y relleno. Barrenación larga por subniveles. Método de explotación en el cual se extrae mineral realizando barrenos largos de hasta 25 metros de longitud, siendo necesario preparar previamente dos o tres subniveles en un bloc mineralizado. El mineral se corta por voladura descendente y ascendente desde el subnivel, separando una franja vertical de mineral de la veta, misma que se rompe y cae en el nivel base o nivel de extracción del rebaje, de donde es recuperado. Corte y relleno. Sistema cíclico que inicia de un nivel o frente base de mineral, también llamado nivel inferior, dando los cortes necesarios hasta llegar a un pilar o nivel superior. El avance por corte va de 2.5 a 3 metros y posterior a cada corte se rellena con material estéril para tener la altura necesaria y suficiente para el siguiente corte. Las obras de preparación necesarias son una contrafrente y las rampas de acceso al rebaje, que se dan en la contrafrente cada 500 metros. El mineral tumbado y recuperado por ambos métodos es acarreado con camiones y vaciado en contraposos Robbins y Alimac del nivel 2000 hasta el nivel 1772 del tirosaucito. Una vez en superficie, el mineral es transportado hasta el stockpile de la planta concentradora. Planta concentradora El proceso de concentración de minerales en la planta tiene como objetivo separar los minerales de interés. Para lograr este objetivo, la planta cuenta con la más alta tecnología y las mejores prácticas operativas. La planta tiene como productos finales los concentrados de plata plomo y plata zinc. Las diferentes etapas que componen el proceso de concentración de los minerales son Molienda Su objetivo es liberar los valores de interés mediante la reducción del tamaño de partícula. La etapa de molienda se inicia con el almacenamiento del mineral en el stockpile Y posteriormente, por medio de alimentadores de placas, se alimenta al molino SAG Donde comienza la reducción de tamaño de partícula y continúa con una remolienda con el molino de bolas. Flotación El proceso de flotación tiene como objetivo recuperar los minerales económicos de oro, plata, plomo y zinc Separándolos de los que no lo son Utilizando aire para la generación de burbujas y reactivos químicos Para que los minerales se adhieran a estas y sean colectadas en la espuma que se genera como concentrado Este proceso se realiza en celdas con mecanismos para mantener en suspensión los minerales en forma de pulpa Espesamiento y filtrado El concentrado filtrado se almacena en el patio de concentrados Y posteriormente es embarcado en camión para nuestros clientes Laboratorios El laboratorio de ensayo forma parte del macro proceso de Minera Saucito Su función principal es certificar la calidad del mineral Así como la de los concentrados de plata plomo y concentrado de plata zinc Mediante la ejecución de procedimientos y estándares operativos Validados para la realización de ensayes que permiten determinar las leyes de los elementos de interés económico Así como las impurezas que en estos se encuentran En el laboratorio metalúrgico se realizan investigaciones mediante pruebas de flotación Para la evaluación de nuevos reactivos Para el tratamiento de minerales También se diseñan los proyectos para mejorar la operación de la planta concentradora Mantenimiento Atiende primordialmente los requerimientos de la mina y planta concentradora Y proporciona servicios generales a la unidad minera Garantiza la operación óptima de los equipos Con calidad competitiva y administración rentable El logro de sus objetivos Está basado en el amplio conocimiento técnico De sus especialistas Quienes acatan en todo momento Los procedimientos ambientales y de seguridad industrial El departamento de mantenimiento está conformado por las siguientes áreas Mecánico mina Área eléctrica E instrumentación Seguridad, higiene y control ambiental Coordina La implantación, seguimiento y mejora De los sistemas de seguridad, higiene y control ambiental Previniendo accidentes por medio de la aplicación De programas específicos Como el Stop y Cero Tolerancia Cuenta con cuadrillas de rescate Y salvamento Misma que se encarga de brindar los primeros auxilios En caso de emergencia Así como de sofocar o controlar Incendios y restablecer La operación normal de la mina Unidad de salud ocupacional Congruente con su política SMARC Para identificar, evaluar y controlar Aquellos riesgos a que se expone su personal Con motivo de sus actividades laborales Cuenta con una unidad de salud ocupacional Cuyo objetivo primordial Es preservar y mejorar la salud de su personal A través del cumplimiento de los programas de salud del grupo Contraloría Se encarga de coordinar La aplicación de controles Políticas, métodos Y sistemas administrativos Que permitan salvaguardar El patrimonio de la empresa Generando a la vez Información financiera Periódica necesaria Para la toma de decisiones Y el cumplimiento oportuno De las obligaciones fiscales Manteniendo una óptima relación Con el personal Y los proveedores de bienes y servicios Recursos humanos Proporciona y administra El personal que satisface Las necesidades de nuestros procesos Promoviendo dinámicamente su desarrollo Además de promover La calidad de vida en el trabajo Esta área Diseña Y pone en marcha Las acciones necesarias Para generar y mantener Una buena imagen empresarial Ante la sociedad Y el entorno Sistema de administración ambiental Trabajamos activamente En pro del desarrollo sustentable De manera que Ha logrado instituir En su personal Y en gran parte de la sociedad La cultura de protección Al medio ambiente Además Año con año En el marco de la celebración Del Día Mundial De el Medio Ambiente Se organizan diversas actividades Encaminadas a fomentar La cultura ambiental En las comunidades Que nos rodean Desarrollo comunitario Desarrollo comunitario Minera Saucito Es una empresa Comprometida Con el desarrollo sustentable De las comunidades Que nos rodean Trabajamos en pro De la comunidad Y del medio ambiente Creemos firmemente Que la formación educativa De nuestros niños Y jóvenes Es cimiento fuerte Para la vida Pero sobre todo Para fortalecer La institución Del vínculo familiar Es por eso Que cada ciclo escolar Atendemos a cientos De niños En las escuelas De nuestras comunidades Vecinas En diferentes aspectos De su desarrollo Al deporte Lo consideramos De vital importancia Para el desarrollo Integral De los niños Y jóvenes Es por ello Que creamos Espacios y eventos Apropiados Para la práctica De diversas disciplinas Deportivas En Minera Saucito Consideramos El desarrollo sustentable Como un factor clave De nuestra estrategia De negocios Por lo que Nos apegamos A un estricto Código de ética Empresarial Con un enfoque Hacia el cuidado De la salud La seguridad Y el medio ambiente Minera Saucito Reafirma su compromiso Con su gente Minera Saucito